saludos saludos amigos de youtube bienvenidos nuevamente como siempre a este su canal cocina web el anfitrión el único bonitillo que te informa el papá de los informes mientras república dominicana todo el usuario de un vehículo honda civic está siendo perseguido por las autoridades y resulta que están viviendo una pesadilla los usuarios de honda civic oigan eso oigan eso por usted tener un honda civic lo están parando y resulta que dice la información que en las últimas semanas las redes sociales han mostrado amplia cantidad de requisas realizadas por la policía nacional en las que se busca individuos vinculados a fraudes electrónicos con tarjetas de crédito o tráfico de sustancias controladas siendo afectados por los propietarios de vehículos marca honda civic de acuerdo a informes que no han sido confirmados por la policía todavía por verdad no se han sido confirmados se dice que la revisión a esos vehículos obedece a que supuestamente encajan con el perfil de los buscados por la policía con relación a los fraudes oigan esto a continuación yo te voy a poner unos cuantos vídeos de usuarios que han subido a sus redes en donde se ve claramente que por usted tener un vehículo de esa marca lo paran y ya por más nada y vamos allá mi gente recuerda suscríbete comenta comparte dale like activa la campanita de las notificaciones y vamos a meter mano mi gente vamos a esto en el caso sobra un otro carro tiene que monta ese carro va a ser y comprar una cerveza el internet está medio lento vuelve y se paró con esa vaina con este vehículo bueno mi gente usted también no está el pescado sólo está revisando el pescado y cuando quiere por allí por el poder de ese lado es que lo que paran en tu carro andan ilegal o no hay muchas personas este otro usuario mi gente este otro vídeo de otro usuario detenido por el simple hecho de tener un vehículo marca honda cívica este es otro vehículo otro usuario de honda cívica yo sabía otro usuario otro perdón por el internet pero ya yo no puedo hacer nada bueno mi gente son varios vídeos bueno mi gente el internet no me deja pero vamos a continuar lamentablemente si usted tiene un honda cívica puede caer preso puede caer preso que pena que se esté cometiendo este acto de discriminación porque un acto de discriminación que por el simple hecho de usted tener un un vehículo lo paran pero vamos a explicar un poquito más detallado desde hace tiempo se ha venido investigando este tipo de negocio ilícito o sea el que brega con tarjeta lo que le llaman tarjetero que son gente que que clonan los números de tarjeta de crédito de otra persona hacen un duplicado y hacen compras de muchos artículos para revenderlos y así se lava ese dinero ok supuestamente el vehículo preferido para hacer este tipo de negocios son los honda cívica que también se están utilizando para otros tipos de negocios ilícitas como dice aquí para el tráfico de sustancias controladas entonces debido a eso como está azotando este tipo de delito en república dominicana llegan a la conclusión de que van a requisar van a revisar van a a parar a todo el que ande en un honda cívica lamentablemente para el que tenga este tipo de vehículo porque hay demasiado lo que es sonata y honda cívica me atrevería a decir asegurar que son los vehículos que más usan los dominicanos y esperemos que esto se resuelva porque yo no veo que eso esté bien que porque tú tengas un vehículo de esa marca tu padre de familia una madre que ande conduciendo uno de estos pases un mal rato por el simple hecho de que uno nego uno delincuente utilicen esos vehículos para hacer sus tranzas nada mi gente suscríbete comenta compártelo dale like el bonitillo que te informa Darryman desde su canal cocina web ya ustedes saben me guito